El día de ahora quiero invitarte a que hagamos juntos una hermosa pulsera con festón Así es que espero que la veas hasta el final Esta pulsera también es llamada estilo peine Espero que te encante tanto como a mi Así es que sin más preámbulos comenzamos El día de hoy voy a estar utilizando Pero recuerda que puedes utilizar del material que tu tengas disponible Voy a estar utilizando dos de 40 centímetros para empezar Y los voy a anudar juntos de esta manera Una vez que ya están anudados voy a sellar un poquito a calor Voy a ponerlo en mi tablita con pinza de esta manera Dejando de 10 a 12 centímetros en esta parte Para que pueda servirme para el cierre deslizable Y ahora voy a tomar una pinza extra Y la voy a poner en la parte de abajo Ahora estaré utilizando dos listones más Estos son de 60 centímetros cada uno Y los voy a unir La manera de unirlos es sellando a calor Pero siempre les recomiendo utilizar la parte azul de la flama Fíjense como lo hago Los pongo cercano lo más cerca que se pueda Le pongo un poco de calor y lo acerco Si no he logrado el objetivo vuelvo a hacer lo mismo Y lo vuelvo a acercar Una vez que ya están juntas Sello un poco más Pero como les comento Recuerden que por la flama azul Para que no se les vaya a hacer muy oscuro Una vez que ya está listo Ahora si ya podemos empezar a trabajar Hay que asegurarnos de jalar Y que no se nos despegue Ahora estaré utilizando mi encendedor Para levantar un poco mi listón Y ahora si tomo mis listones que he unido Y los pongo donde voy a empezar a trabajar Que la unión quede justo En la parte de abajo de nuestros listones guía Vamos a hacer una C De esta manera Y vamos a pasar por debajo de los hilos guía La punta y la vamos a sacar por a medias Perfecto Sostenemos un poquito Porque como es la primera Para que no se nos vaya a mover Vamos a hacerlo de nuevo Hacemos una C El hilo por debajo del hilo guía Pasamos la punta y jalamos Tiene que ser doble Para que sea el festón completo Hacemos la C invertida Pasamos la punta por debajo de los hilos guía Y jalamos La acercamos a la otra Y volvemos a hacer lo mismo Siempre hay que checar que nuestra unión Nos haya quedado en la parte de abajo Vamos a hacer lo mismo Uno Dos veces Y Uno Dos veces De nuevo Y así vamos a seguir Hasta terminar Nuestro hilo O hasta completar De 15 centímetros Es la medida que a mi me gusta En puro tejido Puede ser de 12 a 15 centímetros O dependiendo para quien vaya a hacer la pulsera Igual se la pueden ir midiendo Si es para la venta Si les recomiendo 15 centímetros Continuamos ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos ya me he terminado mi listón, ya estoy ya en lo último. Ahora lo que voy a hacer es retirarlo de la tablita con pinza, yo la he dejado de 12 cm, es lo que me he alcanzado con esa medida que les di de listones. Ya si ustedes lo quieren más grande esta parte pueden agregar un poco más. Ahora lo que voy a hacer es cortar un poquito mi sobrante, les recomiendo no dejarlo muy corto para que puedan hacer un doblecito. A mi me gusta que lo sellado quede hacia la parte de abajo y por eso le dejo un poquito más grandecito. Cualquier cosita, no mucho. Sello un poco a calor y hago hacia atrás. De esta manera. Así queda el sellado hacia la parte de atrás y no por enfrente. Muy bien. Una vez que ya tengo esta preciosidad hecha, ahora lo que voy a hacer es doblarlo y medir mi punta. Hago el nudo más cercano para que me quede igual de los dos lados. Corto el sobrante y sello a calor. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es tomar un sobrantito si tienen de alguno de estos dos colores. Yo tengo este, puede ser de 15 a 20 cm para hacer el cierre deslizado. Te voy a mostrar en este momento como es que hacemos el cierre deslizable. Lo primero que yo hago es amarrar, hacer un nudo normal, es lo primero que hago. Para que no tenga movimiento. Y después hago nudo plano. Voy a hacer una hace invertida, yo siempre empiezo con el lado que me haya quedado más larguito. Empezaría hace invertida. Izquierdo por encima, ese mismo izquierdo se va por debajo y sale por a medias. Ahora lo haré con esta parte del lado izquierdo hacia la derecha. Hago una C. Derecho por encima del que atravesé. Lo paso por debajo y sale por a medias. Hacemos C invertida, el derecho por encima y sale por detrás. A mi no me gusta hacer el cierre muy grande. Por eso es que utilizo el listón pequeño y además que siempre utilizo mis sobrantes para hacer los cierres. Muy bien, cortamos el sobrantito y vamos a sellar a calor de la misma manera que hicimos en la pulsera. Recuerden utilizar la flama azul y no lo dejen mucho rato. Si se fijan, no se ve mucho. Miren. No se ve tan oscuro. Yo me he fijado que a muchos les queda muy oscuro es porque lo dejan mucho rato. Así es que hay que dejarlo poco y con la flama azul. Y sería todo amigos para poder estrenar esta preciosa pulsera. Miren qué hermosos colores. A mi me ha encantado. A mi me ha encantado.